Todas las familias que nos repudiaban por extranjeros tendrán que doblegarse y respetar a los Borgia. ¡Gracias! ¡Gracias! Amores prohibidos muy dentro de mí. Doncellas y caballeros destinos por unir. Batallas e intrigas, oscuro querer. Rumores que son tradiciones, historias de amor y poder. ¡Gracias! 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 Amores prohibidos, muy dentro de mí Doncellas y caballeros, destinos por unir Batallas e intrigas, oscuro querer Rumores que son tradiciones, historias de amor y poder 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!